...dedicada al don Cervantes que os la vamos a... Las virtudes dieron el pistoletazo de salida a los carnavales de Ciudad Real... ...con un pregón en la nueva carpa que acogió a cerca de un millar de personas... ...no faltaron en su guión guiños a la mancha. En los carteles ha puesto un nombre que solo puedo leer... ...ay don Quijote yola, ay Sancho Pantayolé... ...ese relato tiene de todo hasta una historia de amor... ...la dulcinea será quien parta su corazón. Culturizando parece que me está entrando... ...con don Cervantes que bien se escribía antes... ...vaya novela gachó que ese gran manco escribió... ...y qué locura su gran cordura... ...molino al viento será su sin razón chimpón. Muchas gracias. El dúo cómico también aludió a la igualdad... ...y a vivir unos carnavales en paz. Son muchas las tradiciones recuperadas en este carnaval de Ciudad Real... ...además de la vuelta de la carpa... ...como es la elección de la reina del carnaval. Este año ha sido Ainhoa Pino... ...que además actuó en esta noche... ...con el grupo La Peña Dinosaurio Galácticas del 20. Una cosa, ¿os imagináis que pase como en el Oscar... ...que se equivocaron o también con la Miss Universo? En este inicio del carnaval también participó la pregonera del año pasado... ...y Viverdejo... ...y la alcaldesa de Ciudad Real, vestida de Blancanieves. Una noche en la que también actuaron la Chirigota, los flamencos... ...del barranco de Torralba de Calatrava... ...la comparsa puertollanera, la bola de cristal... ...y la orquesta La Clave.